¡Es hora de ganar y sobrevivir! ¡Soy una piloto de altos vuelos! ¡Tengo ganas de velocidad! ¡Divertámonos un poco con las leyes de la física, ¿vale? ¡Este es vuestro campeón! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos de camino! ¡Vaya! ¡Un enemigo! ¡Por fin! ¡Más rápido! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Se ha proclamado una nueva parca! ¡En marcha! ¡Cubridme las espaldas, colegas! ¡Hay una nueva parca ahí fuera! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay munición de energía! ¡Aquí hay una escopeta, Eva! ¡Aquí hay un subfusil Vol! ¡Aquí hay un jabón! ¡Necesito munición pesada, Encantos! ¡Me disparan! ¡Aquí hay munición ligera! ¡Se han derribado! ¡Estamos solos! ¡Disparando! ¡Recaven! ¡Me disparan! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Lanzada de fragmentación! ¿No quedamos los dos? ¡Recargando! ¡Me han derribado! ¡He derribado a un subfusil! ¡He dejado caos a todos esos patanes! ¡Recargando! ¡Es solo un rasguño, cariño! ¡El anillo es nuestro vecino! ¡El anillo es nuestro vecino, colegas! ¡Y tenemos como un minuto para encontrarlo! ¡Cubridme las espaldas, colegas! ¡Reclamo esta bandera en nombre de la ciencia! ¡Oh! ¡Y también del trabajo en equipo! ¡Reparando mis daños! ¡Aquí hay una amenaza! ¡De acuerdo! ¡Me estoy preparando! ¡Aquí hay un R-99! ¡Tío! ¡Socundé, déjalo de aquí! ¡De acuerdo! ¡Ahí hay una plataforma de salto! ¡Preparados, listos, ya! ¡Diez segundos! ¡El anillo está bastante cerca! ¡Veo a un malo! ¡Y están cerca! ¡Veo a un malo! ¡Veo a un malo! ¡Anillo en movimiento! ¡El anillo está en movimiento! ¡Reparando la barrigos! ¡Apretando la barrigos! ¡Gracio! ¡Recargando! ¡Atención! ¡Reparando mis daños! ¡Ay, eliminado a la palca! ¡No se dispara! ¡Terembidos, vamos allá! ¡Tenemos un problemilla! ¡Anillo de abrir la panza arribada! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Lanzando granada de termita! ¡Me estoy reparando! Recargando escudos Acepto el reto Es hora de añadir nombres a mi lista Dicen que las leyendas no vuelan Pero yo siempre estoy a la altura de la situación Aquí tenéis a vuestro campeón Aterrizad ahí Soy el líder de salto Si son listos, se quedarán en el transporte Acepto el reto Necesito munición pesada Ronda 1 Empieza la cuenta atrás del anillo No estamos todos en el anillo Dispabilad, sacos de huesos Atención Primera sangre Wow, primera sangre Ha sido como desmayarse con oler el alcohol Examinemos este cuadrante de aquí Necesito munición de energía No, no, nada No, nada No, nada No, nada No, nada No, nada Carcio Examinemos este cuadrante de aquí Quiero una mira de francotirador Buscadme un modificador de cañón Necesito un modificador de cañón Usando Carcio Atentos a la nueva parca Aquí hay una culata de francotirador Nivel 3 Aquí hay un nuevo escudo Nivel 2 Aquí hay munición de energía Examinemos este cuadrante de aquí Aquí hay un enemigo Quiero una mira de francotirador Podríamos navegar por aquí Atención, el anillo se está cerrando Tengo un enemigo en mi punto de mira Muy bien, ya estamos dentro del siguiente anillo Vayamos por aquí Aquí hay una amenaza Aquí hay una amenaza Aquí hay una mira Francotirador Lanzando un pack de supervivencia Allí hay un blanco Llega un pack de supervivencia Adoro Amenaza avistada Allí hay un enemigo Afirmativo Afirmativo Vayamos por aquí Enemigo avistado Tenemos un enemigo allí Afirmativo La mitad de los pelotones la han palmado Dominado Escaneando esta zona Allí hay un blanco Blanco detectado Blanco detectado Blanco detectado Aquí hay una mira Francotirador Necesito un cargador pesado ampliado Aquí hay un cargador pesado ampliado Me quedo esto Nivel 1 Contacto ¡Ve ahí, callar! Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva Aquí hay munición pesada Buscadme un escudo corporal ¡Ve ahí, callar! ¿Quién quiere usar la tirolina? Yo sí Contactando con el enemigo Les estoy disparando Recargando Recargando Permita lanzada Está llegando Un duplicador No me llego No me llego Estoy dispuesto a mí Estoy abriendo un pulgo contra el enemigo Permita lanzar. Electroestrella. Si me buscáis, estaré por aquí. Granada de fragmentación. Os traigo y as. Yo soy el Rápido. Y ahora me encuentro. Ja, 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 ja. Por aquí. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Yo soy el Rápido. Y ahora me voy a la Tierra. Gracias por ver el video